Y aquí en la capital chiapaneca la violencia no cesa, padre e hijo perdieron la vida en un ataque armado en la colonia Los Pájaros, más tarde habrían dado con el paradero del perpetrador. Dos personas del sexo masculino fueron baleadas en la colonia Los Pájaros de Tuxtla Gutiérrez, el responsable cedió a la fuga, los hechos se registraron cerca de las 19 horas de este lunes en la avenida Quetzales y la calle Golondrinas, al suroriente de Tuxtla Gutiérrez, cuando un sujeto desconocido, en una motocicleta, arribó al lugar y sin mediar palabras, sacó un arma de fuego y disparó contra dos hombres, uno de 40 años aproximadamente y el otro de 70 años. El agresor, al ver a los hombres tendidos sobre la vía pública, cedió a la fuga tomando rumbo desconocido. Los lesionados fueron auxiliados por la Cruz Roja Mexicana, quienes luego de varios minutos indicaron que habían fallecido. Las autoridades que llegaron al lugar acordonaron la zona y solicitaron la presencia de servicios periciales de la Fiscalía del Estado para hacer el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos al CEMEFO para la necropsia de ley correspondiente. Minutos más tarde del incidente, se reportó una persona lesionada tras derrapar en el libramiento surponiente debajo del puente vial de la carretera a Villaflores, en presunto estado de ebriedad. Agentes de la Policía Municipal arribaron al sitio para brindarle apoyo, para percatarse de que el involucrado cumplía con las características del implicado del doble homicidio, por lo que pidieron el apoyo de elementos del sector salud para trasladarlo a un centro hospitalario cercano y luego ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Noti 13 ¡Gracias! ¡Gracias!